Bueno, aquí les voy a presentar mis bebecitas. Si tienen una mata de romero, traten de reproducirla porque la verdad es que es un tesoro que tienen. Mi suegra tiene una mata, así que yo le cogí un pan y la puse en estos tarros y ahí se me dieron. Miren, aquí tiene esta taza un poco tristona, pero por lo menos no se ve que va a echar adelante. Pensaba que no se me iban a dar porque como ven, la tierra no es tierra en sí, es aquí en la Florida, es arena. Pero bueno, sí se dieron. Hola, hola mis melenudas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy tenemos otra mascarilla con arroz y vamos a necesitar un poquito de agua. Esto va a depender del largo. Yo lo voy a hacer para cuatro mis hijas y yo. Dije para cuatro, para tres. Entonces, le voy a echar un poco de arroz y ahí lo vamos a dejar hervir, lo tapamos a fuego bajito. Luego cogemos una zanahoria, le extraemos su jugo y aquí tenemos el resultado. Pues ahora vamos a pasar a ver cómo va nuestro arroz. Y aquí va, no dejarlo que se gaste mucho el agua. Yo tuve un pequeño error, lo dejé que se gastara mucho, pero no importa. Como quiera me salió bastante. Vamos a pasar con un paño, un trapo que esté limpio, lo echamos. Mucho cuidado porque está muy caliente. Cogemos una pinza, entonces ahora con la pinza vamos a hacer lo siguiente. Apretamos arriba y vamos dando vueltas con la misma pinza y al puño y al trapito en la parte de arriba. Vamos dando vueltas y apretando, vueltas y apretando. Déjenme bajar aquí para que vean mejor. Miren, el paño de arriba le doy vuelta y la pinza para el lado contrario. Y así vamos exprimiendo porque si lo dejamos enfriar se nos jodió la vaina y no lo exprimiremos muy muy bien. Ya aquí tenemos nuestro juguito que le exprimimos al arroz, juguito de arroz, como así vamos a juntarlo con el otro de zanahoria. Entonces hacemos una mezcla y luego de esto le vamos a añadir o yo le voy a poner cuatro cucharadas de mascarilla hidratante, pues son para tres gente. O le pueden poner mascarilla de nutrición. Y aquí tenemos nuestra mezcla. Lo mismo, nos lavamos la cabeza con champú, luego nos plicamos y la dejamos toda durante diez minutos. Si estamos rápidas, cinco. Esta es una de las que más amo porque deja el cabello tan pero tan hidratado. Espero que les haya gustado, muchos besos y hasta el próximo video. Bye.